la segunda de oliva vamos a platicar sobre algo que nos pidió usted y es que hemos estado abordando el tema del aumento al salario mínimo. Recuerde que aumentó veinte por ciento para el siguiente año, para el dos mil veintitrés, lo anunció de hecho con bombo y platillo, el presidente López Obrador, también lo anunció la secretaria de trabajo, previsión social a nivel federal, Luisa María Alcalde. Vamos a escuchar lo que dijo la la secretaria cuando anuncian este aumento al salario mínimo. Esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del veinte por ciento al salario mínimo en dos mil veintitrés. Esto significa que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de ciento setenta y dos pesos diarios a doscientos siete. Es un incremento de mil cincuenta y dos pesos al mes. Oliva Noticias. Bueno, el salario mínimo sube a doscientos siete pesos, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, y decía Luisa María Alcalde que hay consenso con los empresarios, ¿no? Escuchemos lo que dijo el presidente nacional de la Comisión Laboral Coparmex. Él considera que se generó, que se registró una injerencia indebida del presidente López Obrador en el tema del aumento al salario mínimo. El salario mínimo en México se determina a través de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la cual está regulada por la Ley Federal del Trabajo. Ese órgano es el que determina el salario mínimo. Desgraciadamente en estos años ha habido una injerencia por parte del presidente de la república indicando antes de que la CONASAMI llegue a un acuerdo cuál es lo que él piensa que es el salario mínimo. Obviamente esta pues esta intervención no está ajustado a la constitución, pero. Oliva Noticias. Bueno, son las dos con cuarenta y tengo aquí en la mesa de trabajo de Oliva Noticias a Teresa Carvajal Vázquez, representante legal de Movimiento Barzón en Veracruz. Teresa, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, vamos a platicar. También está Jorge Alvarado Cordero, integrante de la Comisión Técnica Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Teresa, buenas tardes y buenas tardes a tu audiencia. Muchas gracias también a Jorge por estar con Teresa. Ayúdanos con este tema porque por supuesto que un aumento al salario mínimo tendría que impactar en algunos rubros, en otros para impactar de manera positiva, negativa, pero los créditos hipotecarios, a ver, por ejemplo, no, ya tenemos deudas, quienes tenemos un crédito hipotecario, quienes lo tengan, quienes no lo tengan. Impacta ahí, ¿no? Y hay que saber aprovechar este tema, o ¿qué sugieres? Mira, acaba de participar el dirigente del gremio laboral anunciando que son únicamente 6.4 millones de trabajadores quienes perciben el salario mínimo y quienes van a ser directamente los beneficiados con este aumento. Pero, ¿qué sucede con ese otro porcentaje de trabajadores que tienen contratado un crédito Foviste, un crédito Infonavit, o un crédito bancario, que está aumentando el saldo insoluto del crédito conforme a los aumentos del salario mínimo, que ya vamos por el sector, hemos tenido 5 incrementos, estamos casi en estos 5 aumentos por alcanzar el 100% del salario, y esto va a reflejar directamente en las deudas con los créditos hipotecarios, porque estos saldos de capital van a su vez a generar más intereses. Entonces, estamos hablando de que el salario, el primer impacto negativo, el aumento al salario mínimo que va a tener, es concretamente en el pago de los créditos hipotecarios, agravando la economía de las familias. A ver, Teresa, o sea, nos suben el salario mínimo, dices que 6.4 millones. 6.4 millones de trabajadores son los beneficiados directamente conforme a los padrones que existen. Los que tienen acceso a este aumento al salario mínimo, y hay otros millones que no. Así es. Pero el impacto al tema del crédito hipotecario, por ejemplo, como ese rubro, pues va para todos, es decir, tanto para los que tienen ese aumento al salario mínimo, como para los que no. Los que quedaron desempleados en algún momento, que fueron trabajadores dentro del sector formal, y hoy se encuentran bajo otro régimen de aportación laboral de sus cuotas al crédito hipotecario, y que bueno, prácticamente hablamos de dos fondos de vivienda, uno el Infonavit, otro el Foviste, y un tercer apartado que implica los créditos bancarios, la banca comercial privada, quienes están pactando, a ver, te prestan 300 mil pesos, 500 mil pesos, para hacerlo más cercano a la realidad, para que puedas adquirir tu vivienda. Sí. Año con año, y conforme al aumento al salario mínimo en el mes de enero, el ese saldo insoluto de los 500 mil pesos, va a reflejar un aumento de capital, y ese capital va a producir a su vez intereses durante todo el año. Al año siguiente va a suceder exactamente lo mismo, y en el caso de Foviste, por ejemplo, tenemos que son créditos contratados a 30 años. Esto explica por qué en los primeros 15 o 20 años de la vida de un crédito, los trabajadores logran apenas rasguñar el saldo deudor de una cuenta, es decir, las cuentas están elevando de un modo desproporcionado por los aumentos al salario mínimo, que esto es algo que no se ha observado, que hay que revisar con lupa la ley, ¿no?, para poder hacer las adecuaciones necesarias, pero además eso es algo que muy pocos trabajadores lo saben. Huimos de la banca privada, de la banca comercial, por considerar que es una banca usurera, que tiene altas tasas de interés, y en los fondos de vivienda nos encontramos con estos aumentos que van capitalizando, pues, los saldos, ya no sólo los intereses, y estamos prácticamente pagando una doble tasa de interés. Ya, caray, hay que tomar nota de esto que estás diciendo, Teresa, porque por supuesto que afecta, son las letras pequeñas, ¿no?, las letras que están abajo y que de momento no ponemos tanta atención. Jorge Alvarado, integrante de la Comisión Técnica Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo el presidente López Obrado y decía Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, que hubo consenso con los empresarios. ¿Tú crees que de verdad el empresario podría aceptar algo así? A ver, coméntanos, ayúdanos, por favor. Sí, mira, este, la realidad es que sí, de entrada hubo una, pues no hubo un consenso general, ¿no? Tan es así de que el Consejo Coordinador Empresarial y a través de la Coparmex también se pronunciaban por un incremento del 15%. En cambio, los representantes laborales, a través de los sindicatos, ellos estaban, incluso publicaron un pliego petitorio donde estaban señalando 25% de incremento. La realidad es que yo veo que sí tuvo una injerencia ahí la parte del gobierno federal, al llegar a un grado de que solamente se le incrementó al 20%. Pero aquí la realidad, lo más importante y creo que se está dejando fuera de todo contexto, es la situación actual que mundialmente estamos viviendo, ¿no? No estamos viviendo solamente una crisis o una inflación o hiperinflación solamente en México, sino es una hiperinflación a nivel internacional. Hace dos semanas apenas el caso del Reino Unido de Inglaterra, o Londres específicamente, emitió que cayeron ya en recesión. Ellos se encuentran ya en una recesión y conforme va avanzando este periodo y este año, pues se espera que la situación no vaya a ser tan favorable como otros países, creemos que se nos está viviendo. Afortunadamente en México somos vecinos de Estados Unidos y pues al ser uno de sus principales proveedores nos ayuda a nosotros para poder obviamente mantener la economía a flote, ¿no? Deberíamos, pero dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces, la realidad es que también el salario mínimo en esa zona, en la zona de la frontera norte, pues como todos bien lo sabemos, es mayor al resto del país precisamente pues por los costos y para efecto de poder apoyar a la población que vive en esa franja específicamente, ¿no? El consenso que se da entre los empresarios y la parte laboral creo que un 20 por ciento ante esta situación que comento de de crisis mundial, pues pudiera ponernos en jaque en algún sentido. Realmente la canasta básica no solamente está incrementándose a la proporción que tiene la inflación que este mes de noviembre que acaban de publicar bajó, siendo el tope en el mes de septiembre que estuvimos a 8.7 por ciento. Ahorita se publicó que estamos a 7.8. Sin embargo, lo que a mí me preocupa más es que este incremento pareciera ser que viene a ayudar a 6.4 millones, como bien lo comentaba la licenciada Carvajal. Este, básicamente lo que lo que viene a generar también es un problema porque lo que es la canasta básica como tal per se tiene un incremento mayor. Estamos hablando de un 35 por ciento. Entonces, ¿qué puede ayudar al trabajador? Pues bueno, que va a tener un poco más de flujo, es correcto, que creo que si se tiene una deuda ahí socialmente hablando con el tema de los salarios de años anteriores, pero la realidad es que ahorita con la situación actual y con estos incrementos que se han estado dando año con año en el salario mínimo, pues empieza a generar un problema que ya no va a ser un tema simplemente de flujo, sino va a venir un problema ya financiero de manera económica, tanto macro y microeconómicamente hablando. Sí, sí, efectivamente. De hecho, fíjate, platicamos durante la semana, hace un momento les presentaba un audio de Ricardo Barbosa, ¿no? Él es presidente nacional de la Comisión Laboral Coparmex, y justamente sobre esto que comentas, él dijo que antes del anuncio presidencial sobre el incremento al salario mínimo, ya había negociaciones entre integrantes de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, para lograr un aumento, pero ese aumento, pues justamente no era de 20%, escuchemos. Había una petición por parte de los sindicatos y de los trabajadores que oscilaba entre el 25% y el 30%, y la postura de los empleadores era alrededor del 15%, postura que Coparmex hizo pública en octubre, y quiero ser muy honesto, estábamos en el proceso de negociación que iba a rondar el 20%, y el domingo anterior a que se acordara, el presidente anunció o sugirió que quedara sobre el rango del 20%, pero en un ejercicio de honestidad, estábamos muy cerca de llegar a un arreglo sobre ese porcentual, antes de que lo anunciara el presidente, pero sí, indebidamente lo anunció cuatro días antes de que se firmara. Oliva Noticias. Por supuesto, además de que él dijo, Teresa, justamente lo que comentabas al arranque de esta charla, de 6.4 millones de empleados que se van a ver beneficiados con este aumento, pero dice Barbosa que pues confía en que las empresas tengan la capacidad económica de absorber este aumento. Consideramos que las empresas, incluyendo las MIPIMES, sí tienen la capacidad económica para absorber este tema del aumento del salario mínimo, porque la gran mayoría de trabajadores en México gana por arriba del mínimo, entonces no sería afectado. Nos preocupa más temas como la inflación, que afortunadamente se está estabilizando y está yendo a la baja, porque cualquier aumento al mínimo, si hay una inflación alta, se lo come la inflación y puede ser un este un elemento que contribuya a incluso elevar la inflación. Entonces, creemos que el aumento es correcto. Oliva Noticias. Nos preocupa entonces, Teresa, justamente lo que dice Ricardo Barbosa. Nos preocupa el tema inflacionario, por supuesto. Nos preocupa también todos esos trabajadores o quizá extrabajadores que hoy no van a tener ese salario mínimo, quizá no ese aumento, pero tienen deudas. Entonces, sí nos preocupa, por supuesto, el tema inflacionario. Sí nos preocupa el tema de la base que no tiene trabajo y tiene que pagar las deudas que tenga y nos preocupa también, pues, el dinero que tengan de este año, porque en el 2023 las cosas cambian, ¿no? Sí, yo creo que no habría que perder de vista que el salario mínimo es uno de los factores de la producción, ¿no? Esto quiere decir que si se está aumentando el salario mínimo, indefectiblemente va a tener un impacto directo sobre la producción y al final de cuentas sobre los precios. Expertos en economía han hablado de que la forma en la que está aumentando la inflación en comparación con el poder adquisitivo real que va a dar este aumento al salario mínimo va a quedar prácticamente pulverizado. Estamos hablando del punto 12 por ciento de ese poder adquisitivo que verdaderamente se va a lograr con este aumento mínimo al salario mínimo respecto a la inflación. Entonces, creo que habría que ser más objetivos en el apartado de considerar si efectivamente este aumento está siendo un verdadero beneficio para la población o simplemente está siendo más de la demagogia que se ha manejado pues durante este sexenio. Sí, justamente ese es un punto Teresa, por eso hablábamos de esta forma de anunciar con bombo y platillo algo que si ya nos metemos a fondo, por supuesto, a platicarlo, a analizarlo, a discutirlo, pues ya las cuestiones son totalmente diferentes, ¿no? Pregunta a la gente Teresa, ahorita que hiciste el comentario de los créditos hipoticarios y demás, pregunta, ¿qué hace? O sea, ¿qué puede hacer? O sea, a final de cuentas les ocupa, les ocupa que se incrementa el salario mínimo, pero también se incrementa entonces el capital y la deuda. Sí, así es, hubo un decreto para la desindexación del salario mínimo, se creó la UMA en el año dos mil dieciséis, el veintisiete de enero, sí, y esto se creó precisamente por lo por el ritmo al cual podía el salario mínimo incrementarse a una mayor velocidad que la inflación, ¿no? Se crea esta unidad de medida como una manera de sustituir ese factor contable financiero que seguramente el otro participante nos va a comentar. Así es, como una forma de proteger el valor del dinero prestado a un solicitante de vivienda a través de un crédito, a través de alguno de estos fondos de vivienda, por ejemplo, ¿no? En este sentido es importante tener en cuenta que en algunos casos existen programas, por ejemplo, en el Infonavit, la semana pasada estuvieron haciendo un anuncio sobre el programa Responsabilidad Compartida, que es un apartado del esquema de cobranza social que permite que los trabajadores puedan convertir sus créditos de BCM, que es veces el salario mínimo, a pesos. Esto los protegería de estos súbitos aumentos que se están dando. Es muy probable que se tenga por lo menos una semana más para poder estar haciendo esta 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 conversión y creo que es importante si para todos los radioescuchas y quienes nos estén sintonizando, pues acercarse de manera urgente, pues, a las oficinas de estas instituciones, ya sea Infonavit, Foviste, para poder saber si sus créditos por el tiempo que llevan de pago, de cumplimiento, desde luego, pueden ser acreedores, algún beneficio para la conversión a pesos, ¿no? Eso con independencia de aquel pues objetivo que tenemos como sociedad civil organizada, de que ningún crédito hipotecario sea atasado en el salario mínimo. Son créditos que deben otorgarse en pesos, que deben de tener una tasa de interés como todo crédito, ¿no? Pero que no se debe de estar en función de una capitalización o recapitalización de saldos insolutos porque eso es anatocismo. Sí, claro. A ver, dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, lo que es la Canaco en Jalapa, Carlos Luna, habla del aumento al salario mínimo, dice que impacta directamente lo que comentábamos un poco ahorita con Jorge y contigo, el precio de los insumos. Vamos a escuchar lo que dice. Sin lugar a dudas, el impacto para los pequeños empresarios, para los pequeños y medianos empresarios va a ser mucho mayor, puesto que estos se encuentran muchísimo más cercanos precisamente a los salarios que se acercan a los salarios mínimos. Entonces, ahí va a haber una una circunstancia este en el que los empresarios vamos a tener que darle soporte a esta medida, ¿no? Porque no nada más es el incremento del salario, el incremento del salario, Alejandro, como bien sabes, está compuesto también por todas las prestaciones sociales que los patrones estamos dando a nuestros trabajadores, cosas que se incrementan, así como algunos impuestos que tenemos ahí para las remuneraciones, etcétera. Oliva Noticias. Jorge Alvarado, ayúdanos con el tema fiscal, ¿no? En los temas fiscales, de qué manera impacta este aumento al salario mínimo. Bueno, si me permites pasar primero lo que retomar un poquito el tema, la parte de seguridad social, pues bueno, en el caso de Infonavit, como bien lo comentaban, pues aquellos trabajadores que su otorgamiento de crédito salió en aquel momento a través de veces de salario mínimo, bien lo comentaba la licenciada Teresa Carvajal, que ahorita el Infonavit tiene un programa para efecto de poder cambiar esa manera de... Se está cortando la comunicación con el... Pero no todos, ¿no? Con el contador, no. No todos son. Vamos a ver si lo podemos restablecer, y si no, telefónico, como ustedes indiquen, para terminar la mesa. Decías algo, Teresa. No todos son candidatos, y eso es algo importante. Parte también del esquema de cobranza social y con el programa Responsabilidad Compartida, que básicamente es aquel que se enfoca a la conversión de veces salario mínimo a pesos, muchas veces son arrojados por sistema. Entonces, no es algo que esté beneficiando a todos, así es. Depende de ciertas características que el propio instituto está clasificando, y por eso es importante que los trabajadores puedan acercarse para saber si sus créditos son candidatos, y bueno, obviamente, continuar nosotros desde el Barzón, desde la lucha social, en esa exigencia de que ningún crédito otorgado por fondos de vivienda, pues lo sea proporcionado a través de este mecanismo de aumento, que pues parece ser, todavía nos falta, ¿no? Más tiempo por cursar en el sexenio, y no sabemos cuántos aumentos más se le vayan a ocurrir. Oye, y se convierte en una loza, ¿no? Teresa, mira, vamos a escuchar, si me permites, a Yamil Nares, que es la directora general de la Empresa de Investigación de Opinión Pública de FORE, porque dice que el aumento al salario mínimo es una acción benéfica, a ver si ahorita platicamos ese tema en lo que nos queda de tiempo, para el sector de 60 años y más. Vamos a identificar otra vez que Veracruz, Jalisco y Chiapas es donde se concentran las personas, el mayor número de personas que ganan un salario mínimo. Veracruz ocupa este primer lugar. El salario mínimo beneficia en su mayor rubro, en su mayor espectro, al sector de trabajadores que cuentan con 60 años y más. En la línea telefónica, Jorge, porque estaba fallando la parte de la internet, cuéntanos, te quedaste atorado en la parte que nos decías respecto al asunto de los créditos para los trabajadores. El Infonavit precisamente ahorita tiene una campaña para que todos aquellos trabajadores que tengan su descuento de crédito Infonavit a través de veces de salario mínimo, se conviertan a cuota fija. En este caso, sí se recomienda porque independientemente, aun cuando con el incremento del salario mínimo se va a incrementar el porcentaje de retención, la realidad es que los trabajadores terminarán de pagar más pronto su crédito, pero con una afectación a su flujo, en este caso a su bolsillo. Entonces, lo recomendable es, sí, hacer el cambio lo antes posible. De hecho, la campaña no dudaría que el Infonavit la vaya a prorrogar por el mes de enero, pero lo más recomendable es que desde octubre se ha estado haciendo esta campaña, ¿no? Esa es por la parte fiscal en términos del Infonavit, ¿no? Ahora, este, para parte del del Seguro Social, pues bueno, este incremento, recordemos que la base para poder pagar las cuotas, las aportaciones de obrero patronales es el salario base de cotización, y el salario base de cotización, al incrementarse la parte fija, en este caso, el salario mínimo, impacta, obviamente, a cada una de las prestaciones, como es el aguinaldo y la prima vacacional, y esto incrementará la, el salario base de cotización, por lo tanto, también va a haber un ligero incremento en la retención que se le esté haciendo a los trabajadores por la parte obrera en términos del del Seguro Social, ¿no? Sin embargo, es es bueno, digo, de cierta manera, porque pues les ayuda a los trabajadores a ir cotizando con un salario mayor, y esto también se va a ir repercutiendo en la parte del retiro. Sin embargo, donde nosotros creemos y visualizamos que puede haber algún problema, específicamente, es ahora que las autoridades el próximo año tienen que actualizar las tablas de retención para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí puede darse una situación muy particular, que al haber actualizado estas tablas, aquellos trabajadores que logren caer en algún rango superior al que venían percibiendo en estos días, la retención del impuesto sobre la renta o la el otorgamiento del crédito al salario pueda disminuir para los trabajadores. Entonces, se puede dar, llegar a un absurdo, todo depende de cómo queden actualizadas las tablas, pero se podría llegar a un absurdo donde incluso por ganar un poquito más, al final le tengan que estar reteniendo más impuestos sobre la renta, sobre sueldos y salarios. Entonces, claro, es que ese es un tema que ya, perdón, perdón, Jorge, seguías hablando. No, 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 no te preocupes, Alejandro. Ese es un tema, digamos, que también se debe de considerar. Ahorita no lo tenemos todavía visualizado porque no se han actualizado dichas tablas, pero en dos mil veintitrés esta actualización puede generar todavía alguna modificación, incluso en la percepción de los trabajadores. ¿Alguna recomendación ya prácticamente para irnos, Teresa, a toda la gente que nos escucha en el estado de Veracruz, de lo largo y ancho, eh? Pues ya tenemos el fin de año aquí a la vuelta de la esquina y yo creo que ya hay que comenzar a pensar en la cuesta de enero. Sí. La cuesta de enero nos va a traer un escenario bastante complejo, aumento de precios, ahora con esta situación que se está dando a conocer del aumento al salario mínimo con todas las implicaciones que vamos a estar viendo, ¿no? El aumento a los créditos hipotecarios que además ha sido columna vertebral en esta mesa de trabajo. Sí. Y yo creo que hay que cuidar mucho la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento, no se le puede pedir a alguien que necesita solicitar un crédito para completar la canasta básica, la quincena, que deje de pedirlo. Claro. Pero creo que hay que ser un poco cautos al momento de estar hablando sobre contratar más deuda, darle prioridad a cubrir o amortizar por lo menos aquellas que se tengan y poner un especial cuidado en el asunto de las reestructuras. La recomendación principal que el Barzón ha estado dando a la población es evitar la firma de reestructuras de deudas o de créditos porque recordemos que otro de los anuncios cruciales de este año ha sido el constante aumento de las tasas de interés, de las tasas bancarias, ya lo dijo Banxico, y la banca comercial se ha estado absteniendo, según lo han dicho, de este año a ser efectivo ese aumento, pero 2023 sin duda va a venir con muchas sorpresas en ese aspecto. Entonces creo que el tema del empeño que también es algo otro tema, otro tema grande. Creo que eso, los precios y bueno, como estamos cerrando el año con el aguinaldo comprometido y ya este con deudas pasadas, pues hay que poner mucha atención en este en este cierre de año y en la cuesta de enero. Sí, Jorge, un un comentario final para irnos en un minuto, por favor. Muchas gracias. Pues miren, este yo nada más quisiera dar dos reflexiones. Una es que nosotros como país dependemos mucho también de la importación de alimentos, específicamente también de maíz y de trigo. Recordemos que actualmente hay una guerra entre Ucrania y Rusia y son los principales exportadores precisamente tanto de maíz y de trigo. Entonces la cosecha del dos mil veintidós aún no se ve reflejada, se va a ver reflejada durante el dos mil veintitrés, donde va a haber una escasez al estos dos jugadores no estar participando al cien por ciento. Pues bueno, se va a repercutir en el incremento de los demás países que estemos importando este tipo de alimentos primarios. Por lo tanto, también va a repercutir en el incremento de la canasta básica. Entonces coincido en que hay que ser muy prudentes a la audiencia. También otra reflexión que les dejaría es tengan mucho cuidado con las aplicaciones que ahora están muy de moda, prestando dinero, porque obviamente estas aplicaciones, incluso la Conducef ya ha tomado cartas sobre el asunto, y en situaciones como estas donde se empiezan a dar muchos gastos meses que vienen complicados, es muy fácil caer en las garras y en la tentación de estos promotores de inversión o incluso estafadores, ¿no? Pues yo les quiero agradecer a ambos invitados su presencia, por supuesto, aquí en esta mesa de trabajo, comprometiéndolos a que en otro momento abordemos el punto ya en el dos mil veintitrés, ¿no? A ver cómo están las cosas. Teresa Carvajal, representante legal de Movimiento Barzón en Veracruz, gracias por estar aquí, aprecio tu, pues que nos hayas dedicado un tiempo para charlar aquí en esta mesa, y Jorge Alvarado Cordero, integrante de la Comisión Técnica Sector Empresarial del Colegio de Contadores Públicos en México. Teresa, gracias. Gracias por el espacio. Y Jorge, gracias también, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a tu audiencia. Gracias, muy gentil.